La primera gestora social de Manizales, Juliana Londoño Villa, en firme la semana de la no violencia contra la mujer en la ciudad de Manizales, una ciudad que se distingue por institucionalizarla de manera anual, constante y obviamente con la participación de sus principales dependencias, su despacho, la oficina de la mujer y por supuesto el consejo comunitario. ¿Cómo percibe usted el desarrollo de esta nueva versión para el 2014 que obviamente va clausurando este gran año? Bueno, nosotros le hemos puesto todo el empeño para que todo Manizales, en todos los rincones de nuestra hermosa ciudad, se comente y se rumore que existe la semana de la no violencia contra la mujer, estamos trabajando muy muy fuertemente con la oficina de la mujer de la alcaldía de Manizales, estamos trabajando con el CAVI, el centro de atención a la violencia, estamos trabajando con las comisarías, con todas las entidades que quieran apoyar esta causa y es decirle no a la violencia contra la mujer, es poner un alto en el camino, es decir, Manizales empieza a educar a su población y empieza a decirle a los hombres que la violencia ha existido pero que tal vez no es reconocida estas actitudes como violencia, aquí les estamos presentando los diferentes tipos de violencia que hay para que cada hombre llegue a su casa y reflexione y diga hombre, yo actúo mal, yo tal vez aplico una violencia sexual o psicológica o física, estas son las que normalmente se presentan en todos los hogares, en la mayoría de los hogares, donde tal vez no son conscientes que la violencia está pasando y que sus mujeres pueden ser las víctimas diariamente, trabajamos fuerte, tenemos tomas de centros comerciales, tenemos el acto, el día como debe ser, el 25 de noviembre, el acto central del rechazo a la violencia contra la mujer, ahí nos acompaña carabineros, ahí nos acompaña nuevamente la oficina de la mujer, nos acompaña la ciudadanía, invitamos a todos a que sigan celebrando cada 25 de noviembre, la no violencia contra la mujer, este año tenemos los lazos naranja, esta es una campaña nacional, incluso creo que alcanza a ser latinoamericana, donde con esto decimos que estamos renunciando a la violencia y que como mujeres nos comprometemos a denunciar cualquier tipo de estas que se esté manifestando, incluso podemos denunciarla anónima, nosotros como vecinos, como tíos, como suegros, como cualquier persona, cualquier ciudadano de bien, podemos denunciar anónimamente donde se esté presentando algún tipo de estas violencias y esperamos que todo esto, todo lo que tenemos programado para la ciudad, cerrando el 30 de noviembre con la gran fiesta de la mujer en su segunda versión en este 2014, salgan, participen, cantemos, riámonos, disfracémonos, gocémonos la ciudad sanamente y diciendo somos orgullosamente mujeres libres de violencia. Esta versión de la semana de la no violencia contra la mujer, si bien busca tomar conciencia el respeto hacia este sexo, hacia este género, también incluye un hombre amoroso, el mensaje para este sector de Manizales los hombres que también tenemos mamás, hermanas y que podemos generar expresiones de cariño para todas ellas. Es que tenemos que empezar a romper estas formas de crianza de nuestras abuelas, incluso de las mamás, donde dicen que los hombres no lloran, que los hombres son fuertes, que los hombres, los hombres, los hombres, los hombres lloran. Los hombres también necesitan mostrar sus sentimientos, también necesitan mostrar su parte afectiva, no es pecado abrazar, no es pecado decir te quiero, no es pecado decir que tienes. Esto hace parte de todos los sentimientos que tiene cualquier ser humano. Hoy estamos diciendo en mi casa habita un ser amoroso porque dice te quiero, porque abraza, porque está pendiente, porque mima y porque renuncia a la violencia.